Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. El hijo. Por eso quedó así. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Subimos al colectivo y allí no sabía si saludarlo o no. Viste ese momento incómodo. Decís, ¿qué hago? Muchos años sin Mercer. De repente te lo cruzas en la parada. Un mondi medio que muchas ganas no tenés. Me sentí incómodo. Y aparte digo, ¿cómo debía arrancar la conversación? O sea, golpearle el hombro y elevar los brazos. Decirle, hola Carlos, ¿cómo andás? ¡Qué lindo te salió el pibe! ¡Claro! ¡Todo bien, Carlos! ¿Qué tal, Carlos? ¿Te pasó un tren por encima, Carlos? ¿Qué carajo te pasó, Carlos? ¿Y qué duermo arriba tuyo? Claro, así que en ese momento cabilé, pensé, mejor dicho, tengo que hacer una columna sobre el cine y los reencuentro. Bien. Primero, para sufrir un reencuentro debe existir, obviamente. ¿Pero lo saludaste a Carlos o lo contás cuando termina la columna? Si esperás un poquito. Perfecto. Si no le quedás con una. Primero, para sufrir un reencuentro debe existir, obviamente. Un desen. Un desencuentro. No, un encuentro. Si no hay un encuentro previo primero, ¿con quién te vas a reencontrar? Bueno, pero eso lo damos por hecho. Y después te desencontrás. Esto generalmente lo hacemos de distintas formas, en mi caso fue en la juventud, obviamente. Ahora, encontrar significa dar con algo, ¿no? De encontrar viene la palabra, por ejemplo, encontronazo, que significa dar de golpe con algo que no pensabas. Exacto. Esto fue lo que me pasó con mi amigo. Y al analizar encontré que el golpe que me chocó, o sea, lo que me contrastó fue que no era ese tipo que yo conocía. O sea, había encontrado algo que no esperaba. Físicamente. Claro. No sé, era otro hombre, me habían cambiado. A ver, era el mismo. La saga American Pie jugaba mucho con los reencuentros de muchos años, especialmente las dos últimas películas, si mal no me equivoco, la boda y el reencuentro. Uno de los personajes, por ejemplo, se encuentra con una chica, la cual tuvo su primera vez. Sí. Que es una chica rubia. Y este chico insiste y quiere estar con ella. Y se da cuenta que esta chica estaba con otra persona. ¿Qué pasa acá? Fea la rubia. Claro. Sí. Acá en los reencuentros se empieza a jugar con algo peligroso que es la comparación. Ajá. ¿Por qué? ¿La comparación con qué? Con la otra persona. ¿Cómo está la otra persona? Claro. Por eso yo recomiendo, en mi humilde pensar, que evite reuniones de compañeros de primaria, de secundario, etc. Esa gente ya no estaba. Las reuniones con los compañeros de secundario, para lo único que sirven. Para, para, para. Yo sé a qué van, por eso bajá el volumen. Para lo único que sirven, es para reunirte y después sacar el cuero. Ah, yo me sabía si ibas a decir otra cosa. No, o sea. No, no. Pensé que se venía a Radio Caliente. No, no, no. Para pistolear. Sí, sí. Esa gente ya no está porque empezamos a ver eso. O sea, lo bueno, lo malo. Así que, primera instrucción que le voy a dar es, no compare. La primera que le voy a dar. Ni para, ni para, ni para, primero recomendaste no reunirte. Claro. No, no, todo. Acá está hablando de un reencuentro como que me pasó a mí de la nada, que enseguida me encontré. Por Twitter. Encontró a Nazo. No compare. Mystic River o Río Místico. Gran película que nos cuenta la historia de tres amigos que en su infancia han sufrido un altercado con un abuso sexual de uno de sus integrantes, ¿no? Luego de 30 años se reencuentran. Que en un capítulo de Los Simpsons nos emulan también, ¿no? Claro. Uno de ellos es policía, el otro es un ex delincuente y el otro, el abusado, quedó medio loco. O sea, un padre de familia quedó en el pueblo, quedó medio trastornado. ¿Qué podemos analizar de esta película? Bueno. Esta película maneja muy bien el trauma infantil y el camino que elige cada uno después. O sea, el reencuentro en esta película hace que nos demos cuenta de la diferencia de los personajes. Usted dice como que ese momento de ahí marcó para siempre la vida de los personajes. Y específicamente nos demuestra lo que nos diferencia y lo que nos une con las personas. O sea, hay un filósofo sueco, no me acuerdo nunca el nombre, que decía que la gente... Bremovich. Claro, porque tenemos el nombre. Decía, la gente no va, no es que la gente es mandada al infierno, sino que la gente va al cielo y de pronto se va sola al infierno porque las mentes parecidas se juntan siempre. Siempre se atraen. ¿Qué tal, cómo te va? Entonces, esta película maneja muy bien eso. O sea, mi amigo tenía, pongámosle, una familia formada y yo plenamente todavía vivía solo, para mí, para mí mismo. No me había conformado ninguna familia. Había una diferencia ahí que nos tenía. Ahora, ¿qué elemento es necesario para que surja un reencuentro? ¿Qué elemento, Bremovich? ¿Qué elemento? El bondio, el 47. El 47 en su caso. Sí, o sea, abarquemos un poco más lo que por ese elemento, no demos una cosa. Ah, yo soy un hombre cerrado. La mente abierta más ano al medio. Es necesario el tiempo. Cuando uno no se ve con la persona, vive una vida en sí junta y cuando está viviendo junto a esa persona, lo que le pasa a otra persona forma parte de nuestras vidas. Exacto. Sí, con los amigos y compañeros con los que tenemos. Cuando uno se deja de ver, transcurre el tiempo, los separa y ahí nos damos cuenta que esa persona no es más parte de nuestra vida. Un segundo instrucción, ¿quieres? Sí. No comparte. Ajá. La película It. Uy, qué miedo. ¿Dónde vas? Le pregunté. El payaso maldito. American Paradeo Místico y ahora con It. Que le dijo a Carlitos, todos flotan, entonces tú también flotarás. Claro, si no fue una columna hecha con Lyserg, con elementos de la Lyserg. Con Pepe. Dígalo, dígalo. Sí, bueno. Nos demuestra... El Pepe Higuaín. Esta película nos demuestra un reencuentro con arreglo afines. ¿Qué significa esto? Ah, si o me acuerdo eso es de Beberiano o no. Sí, está cerca. Está cerca. Bueno, continuemos con otra cosa. Max Weber. Que nos reencontramos, pero tampoco queremos hacerlo, o sea, pero nos tenemos que reencontrar. Hay un fin por el cual tenemos que unirnos, o sea, este grupo de amigos de la infancia se debe reencontrar para matar al payaso asesino que lo perseguía, un suceso que les había quedado pendiente. Cada uno hizo su vida, trataron de olvidar, pero todo fue inútil porque el volver a juntarse se hizo revivir esto. El reencuentro es un sinónimo de revivir, quiera o no. Esto es común en las separaciones de parejas o familiares que no se soportan y luego se tienen que ver después de un tiempo hacer un trámite o hacer un divorcio. Es mucho lo que utilizan muchas películas de terror, que se tienen que volver a reencontrar para dar ese tipo de solución. Y no quieren reencontrarse para eso, o sea, es algo que no quieren los personajes, pero se lo tienen que hacer. Y en una fecha determinada. A ver, recapitulemos entonces un poco. La columna sobre encuentros o reencuentros en el cine tiene como diferentes aristas. Primero, es no comparar. Es no comparar. Es no comparar. Y para esto tenemos American Pie. American Pie. Que nos cuenta un poco en la última película más exactamente un reencuentro de todos. Se empiezan a comparar un poco su vida en la tres, que es la boda. Ellos dicen... Ah, no, perdón. Esta es en la última, que sería la ocho en realidad de American Pie. Porque luego hubo varias. Se encuentra con la rubia, que la rubia ya está con otra persona. Quiere volver y no pasa nada. Después tenemos Río Místico. Río Místico. Que son tres amigos. Tres amigos que se vuelven a juntar después de 30 años por un altercado que pasa, que matan a la hija de uno de ellos. Y el altercado principal en la infancia fue el abuso sexual también de uno de ellos. Y se empiezan a juntar y tienen tres caminos totalmente distintos. O sea, vos fijate, uno es ex delincuente, el otro es un policía que está investigando el crimen. Y uno es un hombre que quedó medio loco del abuso. No, lo interesante es el mismo suceso como afectó a tres personas diferentes y cómo los vuelve a juntar. Claro, el reencuentro en sí es lo que muestra la diferencia de esos personajes. Totalmente. Eso es lo bueno. Y por ejemplo, este arreglo a Zafine, que es lo que le pasa a la gente de IT, es lo que le pasa a cualquier pareja cuando se tiene que juntar, por ejemplo, después del divorcio. O sea, o se juntan a hacer un trámite para terminar la solución de una casa y uno luego dice, uy, otra vez este. Sí. Y luego pasa la revivencia. ¿Qué significa? ¿Te acordás lo que me hizo? Es muy común eso, en cualquier casa pasa. Y ahí empieza a revivir el hecho. Entonces, el reencuentro es revivir. Y acá voy a dar una tercera instrucción que es, no compare. Pero no compare otra vez. Deje de que no compare, porque lo va a hacer. Deje. Bueno, mi novio para mi mujer tiene una escena exactamente gráfica de lo que estás contando. Un novio para mi mujer. Deje de que no compare, deje de mi novio para mi mujer, Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli que se separan y luego de, vas, en el divorcio se encuentran después de un tiempo y se empiezan como a amigar, recordando cosas de la pareja, de reencuentro. Ahí comparan. Seguramente debe haber reencuentro feliz y yo soy un pesimista del carajo, ¿no? Pero, ¿por qué no compare? ¿Por qué? Me está mirando ya para copiar el coso. ¿Por qué no compare? A lo último, después de tener en cuenta estas tres cosas, nos percatamos que hay algo peor seguido de mi encuentro. Que es lo que me pasó a mí, o por lo menos en mi caso. Inmediatamente al analizar uno se refleja en él y lamentablemente se da cuenta que uno tampoco es el mismo. Que también cambiamos, que nuestra cara ya no es igual, que lo que pensábamos ya no lo pensábamos, lo que soñamos ya lo fracasamos varias veces, dígame. Que no lo leí acá, no sé si, no quiero que sea el remate, pero ver a otro, es justamente aceptar que el tiempo también le pasó a uno, ¿no? Es como, ah, es como que uno no se ve todo el tiempo, pero cuando el otro dice, ah, mirá cómo le pasó el tiempo ese, para, pero ese venía conmigo a la primaria, entonces a mí también me pasó eso. Esa terrible sensación pasa porque cada persona... Porque si no el tiempo, digo, no se ve, no se toca, no está. Cada persona no se da cuenta que transcurre cronológicamente como las demás. No, no entiende, uno tiene su propia visión sobre las cosas, uno no se da cuenta que dejó de ser chico también. Nunca va a envejecer. Tu cara está cambiando, tu cara no es lo mismo. Así que, ¿quieren saber qué pasó con mi amigo? Obvio. Nunca lo saludé, bajé del colectivo. Caminando pensé en la frase de futuro llevo hace rato del Indio Solari. No sé si se acuerdan. El niño se fue. No lo recuerdo. Y no voy a terminar esta columna con una pregunta como siempre, sino aconsejarle que si se topa con un reencuentro, huya. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.